Camionetas del transporte público Debido a los frecuentes asaltos que sufrían, los jóvenes. Llego más rápido a la escuela y disminuye mi pasaje, aseguró Karen Vera, alumna de ingeniería química, que vive en Nezahualcóyotl y diariamente gastaba 91 pesos en transporte público para llegar al plantel, ubicado en Cuautetlán y Xcayí. Autoridades de la Fescuautetlán gestionaron que unidades del transporte público presten servicio directo del paradero de la estación Lechería al plantel, lo que inició el pasado 7 de agosto, medida que fue tomada luego de que estudiantes protestaron por los constantes asaltos de que eran objeto a bordo de las unidades del transporte público. Ese día, disputas entre transportistas impidieron que el servicio fuera prestado por autobuses. Autoridades de la Fescuautetlán rechazaron los hechos y pidieron la intervención del gobierno estatal. Manifestamos enérgicamente nuestro desacuerdo ante estas acciones y demandamos al gobierno del Estado de México su intervención inmediata y decisiva con estas líneas de transporte para garantizar la pronta reanudación del servicio en los días y horarios acordados, el costo originalmente ofrecido y ante todo, que garantice la seguridad de la comunidad universitaria, expresaron en un comunicado. No estamos de acuerdo que los universitarios seamos blanco de los intereses particulares de unos cuantos, añadieron. El 8 de agosto, el servicio se reanudó, pero prestado únicamente por camionetas y no por autobuses. El costo se mantuvo en 7.50 pesos, cuya tarifa original era de 11 pesos, y el servicio inicia a las 6 horas. Se me hace mucho más barato y es muchísimo más rápido. Ayer, por ejemplo, me hice 12 minutos, cuando a veces me hago 20 o 25. No se sube nadie, base a base, no nos arriesgamos a que nos asalten o algo así, relató Karen. Pablo Roman, alumno de Ingeniería en Alimentos, que vive en Ecatepec, dijo que gasta entre 60 y 70 pesos diarios en transporte público para ir a la escuela. El transporte obviamente es muchísimo más seguro, en cuanto a que solamente estudiantes se suben. Aparte nos están dando este boleto, que es común seguro por si nos pasa algo. Es lo que me estaba explicando la señorita y, obviamente, esto disminuye, uno que viene de lejos gasta mucho más en pasaje. Mencionó. Transportistas del lugar mencionaron que querían meterse autobuses a prestar el servicio, lo que evitaron ellos mismos. Dijeron que transportan a unos 500 alumnos al día, aunque esperan que la cifra aumente en los próximos días. Más noticias en MSN Asaltos, Azote Diario en las Calles de México, Video del Universal Haz Click para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente seguridad. Para AMLO, el presidente electo señaló que dispondrá de una ayudantía, es decir, elegirá a un grupo de mujeres y hombres, con estudios mínimos de licenciatura, que no viajen armados, pero que así estén preparados para brindarle protección, seguridad y que faciliten la logística en eventos del universal delitos graves, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos. AMLO En cuanto al fraude electoral, López Obrador indicó que debe ser castigado en cualquiera de sus manifestaciones, compra de voto, utilización de recursos para favorecer candidatos y partidos, y falsificación de actas del universal transición ordenada y eficaz, muestra de madurez democrática, dice EFN afirma que en su relación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prevalecerá el compromiso con el país, el respeto a las instituciones y el trabajo en favor de las familias mexicanas del universal un cancelar 0025 configuración desactivado HDHQS de los asaltos, azote diario en las calles de México asaltos, azote diario en las calles de México el universal ver más videos compartir, compartir tuitear, compartir correo que mirar próximamente seguridad, para AMLO, el universal una 40 delitos graves, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos, AMLO el universal una 20 transición ordenada y eficaz, muestra de madurez democrática, dice EFN el universal 041 elementos de la policía federal abaten a presunto delincuente en Chihuahua el universal una 28 balacera en casa de magistrado en Culiacán, por conflicto vecinal, PGJ el universal 056 AMLO llega a reunión con ministros de la corte el universal 023 balacera en casa de magistrado deja dos muertos en la zona de Culiacán el universal una 4 opinión, julio regalado está perdiendo fuerza, el universal una 12 elba este regordillo envía un mensaje claro a AMLO el universal 239 apostamos por 10 universidades, Rosaura Ruiz el universal 334 PAN debe liderar la oposición a AMLO, Marco Cortés el universal 212 julio regalado, está perdiendo fuerza, el universal una 12 acuerdan a AMLO y Peña Nieto impulsar nueva SSP y fiscalía general el universal 053 captan a grupo de farderos en el sur de la CDMX el universal 058 en viste con camioneta a presunto delincuente el universal 057 detienen a el tecuan en CDMX, lo buscaba la DEA el universal una 16 siguiente. ¡Gracias!